¡Ale, ale, ale, ale! Buenas noches amigos, bienvenidos a C***ing RCTV desde la campiña en esta segunda fase como lo habíamos dicho y aquí los tenemos señores solamente en parte de los seleccionados a nivel nacional que están aquí en la campiña hoy se decide si se quedan o no en C***ing RCTV el jurado va a estar calificándolos tomando en cuenta no solamente sus voces sino su expresión corporal y toda la cancha que debe tener un gran artista para que forme parte de la familia de RCTV para que sea famosa y gane millones de bolívares en premios hoy conoceremos los que se quedan y también los que se van para su casa sin pena, ni gloria, ni fortuna bueno, esperando que se les presente otra oportunidad no se muevan disfrútenlo éxito país, felicidad para ti que Dios te bendiga les voy a dar unos minutos para que vayan al baño busquen agua traigan todo lo que quieran tener frente al televisor porque no se pueden perder lo que viene en la próxima parte de la segunda fase de C***ing RCTV corre, corre historia de avancé ¡Llévatelo! Fuiste llegando a lo profundo de mi alma, y en el rincón que guardan los que se aman. Gracias. Muy bien. Gracias. Lenín, lo hiciste muy bien. Lo hiciste mejor que la primera vez. Bueno, practicé un poco. Tremenda voz, te digo, y además se nota que estabas disfrutándolo, que te sentías cómodo. Sí, me encanta hacerlo. La única cosita que te voy a decir, que no me parece para nada, es que no hayas cuidado un poco más tu imagen. Ah, ok. ¿Sabes qué? Para la próxima vez te emperchas un poquito más. Bueno, con mucho gusto. Yo te defino como un cantante con absoluta credibilidad. Estabas cantando tú, estabas convencido, estabas tratando de convencernos a todo, y lo fuiste logrando a medida que avanzabas. Llenaste el espacio de este estudio con tu voz, y eso definitivamente a mí no me queda la menor duda, y creo que no le queda la menor duda a nadie. Gracias. Siento que logré el pase a otra ronda. Quiero, sí, a la tercera fase, quiero dar las gracias a toda la gente que me ha apoyado, y a la que ha estado a mi lado. Y un saludo a mis padres, que los quiero mucho, los llevo en el corazón, y bueno, para adelante. Espero seguir. Cuidado Venezuela, los primeros de Malacaibo, y cuidado, los primeros de Venezuela. Se oye el murmullo del agua pa' allá en la quebrada. Ay, mi negra, caramba, te estoy mirando de aquí, y un arroz he cortado que es para ti. No relinches, mi negra, que mi cariño es pa' ti. Te he querido, mi negra, lejos de aquí. Hoy tuviste un desenvolvimiento escénico un poco mejor. Se nota que estás haciendo un esfuerzo de tu parte, miraste todo el tiempo a tu público. Te felicito porque creo que te esforzaste por moverte dentro del escenario. Te digo que te vi igualito de ti eso que en Malacaibo. Te faltó en este caso adornar y jugar más con la voz. Tienes un gran potencial que debes explotar al máximo. Esas son mis recomendaciones. Empecé a notar problemas de respiración. No sé si por la misma emoción, ¿sabes? Pero sí noté problemas de afinación que vienen consecuencias de la respiración. Eso sería algo que tiene que estar súper pendiente, eventualmente. Bueno, gracias, Randy. De verdad, yo pienso que me falta un poco de trabajo. Estoy, estaba un poco nervioso. Fue un viaje bastante largo. De pronto esas cosas hicieron. Bueno, esperando en Dios y rogando a una oportunidad aquí.